Míralo bien, míralo bien, los ojos de Chávez, míralo bien Este 6 de diciembre, toca los ojos de Chávez Arriba y a la izquierda, vota por los candidatos y candidatas de la patria Arriba y a la izquierda, ganamos la contienda Arriba y a la izquierda, ganamos la contienda Arriba y a la izquierda, no me voy a equivocar Los ojos de Chávez yo voy a marcar Lo que me han construido nadie nos lo va a quitar Por Bolívar y Chávez todos vamos a votar Arriba y a la izquierda Arriba y a la izquierda